Las propuestas para el público cienfueguero se abrieron al amplio diapasón de la música cubana que caracteriza a nuestra isla. Para el cierre se realizaron conciertos de lujo de la mano de Buena Fe, Maiko de Alma, Davito Renz y otros músicos cienfuegueros. Este tipo de conciertos no te imaginas la clase de empujón que te dan. O sea, te recuerdan por qué vale la pena seguir enfrentando el papel en blanco, por qué vale la pena seguir tratando de tejer canciones que acompañen a la gente. Estamos muy felices, además de que la gente esté regresando después de la pandemia. Nosotros contentísimos de poder estar aquí y ojalá y sea en menos tiempo, cada vez que tengamos la oportunidad vamos a llegar hasta Cienfuegos porque es una de las plazas para nosotros más importantes, por aquí comenzamos. El punto final estuvo a cargo de la Cienfueguera Orquesta Aragón, un canto a la unión de todos los artistas por un mismo propósito. Me parece una magnífica idea y cuesta en escena, ¿no? Contento, contento de esto que ha sucedido y qué bueno que toda la música esté presente en este festival. Pero yo creo que sobre todo las cosas es el estado de ánimo de la gente, ¿no? Hemos podido ir palpando en la calle cuál es el criterio, cuál es el estado de opinión de la gente del evento. Y todo el mundo está feliz y ese es el mayor resultado. Los artistas se han ido complacidos de la acogida del público Cienfueguero, desde luego. Después de contar nueve años y de marcarnos una línea de deseo un poquito más grande en cuanto a espacios y a locaciones, en el contexto en el que nos encontramos, yo creo que vamos sobrados de satisfacción. Así se unieron en este festival de música alternativa variados géneros, ritmos y tendencias. Desde Cienfuegos, Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.